Bueno mi gente, aquí está el pobre llanero Iba a entregar una comidita, mire aquí la llevo Y no voy a poder hacer la entrega de la comida porque necesito cumplir con unos requisitos con los funcionarios No me entienden, les mostré los videos, les mostré todo lo que yo estoy haciendo Discúlpeme esa familia que me estaba esperando Ya no es mi culpa, Dios me lo bendiga Y bueno, ustedes saben que cuente con el pobre llanero Aquí llevo la comidita, mire Aquí está Aquí llevo la cámara, mire No va a durar ni 10 minutos